En plena vía de evitamiento, chofer de camioneta particular realiza mala maniobra y pierde el control del vehículo. Camioneta impacta violentamente contra poste y deja dos víctimas mortales y tres heridos. Decano del Colegio de Profesores de la Libertad, Luis Ramírez Galvez, pide que se suspendan las clases en donde hay alumnos con varicela. Ex-presidente Alan García Pérez cobraría 250 mil soles como concepto de reintegro luego que financiara su defensa legal en las investigaciones que le hiciera la megacomisión. Durante megaoperativo, la policía detiene a empresarios de transporte que estarían vinculados a banda de extorsionadores Los Canallas de la Esperanza. Gracias por ver el video.